Otra vez Con angustia de pedirte otra vez perdón Con más espinas que flores Reincidente mis errores otra vez, y otra vez, y otra vez Con un dardo envenenado herí tu corazón Y te dan ganas de huirme Y yo vuelvo a maldecirme otra vez, y otra vez, y otra vez Y tú sigues aquí Por encima de errores e instintos Eternamente en mí Porque simplemente eres De esos amores Casi extintos Otra vez Con la pena de causarte otra vez dolor Otra vez En mí Porque simplemente eres De esos amores Casi extintos Casi extintos Otra vez De esos amores 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 De esos amores